No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui Se ha acontecido, aunque hable mal de lo mío Periodista experimentando lío El señor Angkorga, prosigo en los míos Que saben cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, a paro con estilo Muy caro que se come el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro, nunca hice lo que hacen Por eso no me alcanzaron No es como lo imaginaron, un blanquito iluminado Que escapó de la casa y la plaza lo ha escuchado Y después de haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron, todos los que me vomitaron Escucho bla 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 Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos, siempre estamos planos No entiendo por qué no, no entiendo por qué llaman si ante nadie el amor No entiendo por qué llaman si ante nadie el amor Esperan que yo sea alguien que saben que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones yo menos te voy a dar explicaciones Y con dos canciones hice que todos me mencionen Dios me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes Que estos séquitos de nánitos Envidiosos y pésimos Quieren o no quieren a mí deben darme crédito Vean donde vean siempre va a estar el polémico Paulito sin igual que roba el palo Ya me sé ni güey Ninguno salió a poder hacer lo que hice yo Igual me criticaron, no sé qué pasó Y eso es que fui el primero que hace el picador más flow Pero nunca fue su pero porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros que dicen que raperos Yo lo soy, pero bueno, eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante sin error Nomadito viejo, soy de mierda que molesta Como un bocón que no acepta que alguien que no oye El ejemplo pasa yo Sí, el ejemplo pasa yo El ejemplo pasa yo Sí, el ejemplo pasa yo Yo tenés que me fui el primero que me perdí Yo tenés que me levanté Puedo decir que volví Yo tenés que me levanté Y eso siento que yo El día río me perdí Yo tenés que me levanté Creo que nunca así Lo vi es canción ¡Suscríbete al canal!